¿Aburrido de pasar más calor que un guiri en agosto viendo la mezquita de Córdoba a las 4 de la tarde? No seas botarate y apúntate esta refrescante receta. Es más fácil de hacer que mandar al lazarillo a por la compra. Y así aprovechas el cargamento de tomates que te da tu madre cuando vas de visita. Ingredientes para 4 malandrines. 4 lonchitas de jamón serrano. 2 huevos. Ojo, no busques el chiste fácil. 1 kilo de tomates pera. Maduritos pero interesantes como el bordón Gran Reserva. 2 dientes de ajo, miga de pan de ayer, aove, vinagre y sal. Extendemos las lonchas de jamón sobre papel de hornear en una bandeja, al inglés en las playas de Mallorca. Y cubrimos con otra lámina de papel. Las metemos en el horno a 180 grados unos 20-25 minutos hasta que se sequen. Pero cuidado con chamuscar lo lechumino. Cocemos los huevos en agua durante 11 minutos. Pelamos cuando se enfríen, que ya sabemos que eres muy delicadito. Pelamos los tomates y trituramos en una batidora. Si no nos gusta muy fuerte, hay que blanquear los dientes de ajo un minuto en agua hirviendo. Tan blancos como los piños de arroz que her. Y agregamos a los tomates para triturarlo. Echamos miga de pan, sal y vinagre al gusto. Mientras batimos, vamos agregando el aove para que vaya ligando. Emulsionando, mal pensado. Y ya está listo para enfriar en la nevera. Servimos el salmorejo y rematamos con jamón y huevo duro troceados y un chorrito de aceite en crudo. Y a disfrutar con un vino de bordón como gorrinos en estos días de calor.